Aquí está Messier Periné, haciéndonos compañía, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Están muy juiciosos. ¿Siempre son así de juiciosos? Claro. Sí, para todo, para el trabajo, para la promoción, para la gira. Un juicio todo, por todo lado, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, muchachos, bienvenidos a Barranquilla. Queremos que le cuenten a todos nuestros oyentes cómo los ha recibido la ciudad. Delicioso, Barranquilla. Desde que llegamos, ya llegamos tardecito y la brisita estaba ya fresquita, entonces cambia uno de actitud, viniendo de la nevera, sale y está la buena onda y realmente los medios nos han recibido súper bien, súper bonita la gente que hemos conocido. Hemos tenido la posibilidad de conocer algunos fans que también divinos nos llevaron regalos. Ahorita fuimos a almorzar, delicioso. Mejor dicho, todo ha sido una sorpresa bien bonita y ahora, pues, acá, bacano. Bueno, la banda Messier Periné hoy nos hace compañía. Yo soy seguidor fanático de Messier Periné. Hace mucho tiempo, no sé, estaba viendo un concierto a través de Señal Colombia. Los veía en un show de, creo que, de Radiónica en Bogotá. Los vi y yo dije, esos muchachos tienen una... Bueno, primero que el estilo es totalmente único, ¿no? Para nosotros aquí en Colombia es un estilo totalmente diferencial. Y, bueno, una energía y una conexión con el público. Yo me quedé admirado. Eso fue, no sé, para el año 2010. De pronto me equivoco, ¿ah? ¿Sí? Sí, yo creo que fue... Sería... Pero hemos tocado dos veces. Hicimos dos conciertos de Radiónica, sí. Pero hemos estado increíbles, la verdad. Y lo que tú dices, la gente se conecta súper bien con nuestra música. Y eso nos ha permitido, como, ir a muchas partes, ir a ciudades que no conocíamos. Por ejemplo, acá, que ya vamos a hacer un concierto muy chévere pronto. El 28 de mayo, ¿no? Sí. 28 de mayo, Teatro Amira de la Rosa. Ahí estará. Ya presentando el disco y me imagino que, pues, obviamente, todo lo que hace parte del catálogo. Obviamente, tenemos preparados un show que se llama Caja de Música, que viene con todos los juguetes. Es escenografía, coreografía, luces, video. Digamos que es una experiencia bien, 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 bien bacana. Y, pues, obviamente, todo el mundo está invitado a que lo vean. Es la primera vez que tocamos en Barranquilla, como dice Cata. Entonces, estamos muy felices. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz porque mi familia, de parte de mi mamá, es barranquillera. Toda mi familia vive acá. Les voy a invitar a mis abuelos para que nos vean. ¿Te has sentido como en casa? No, yo conozco acá todas las calles. Sí. Sí, yo me mandé acá en Barranquilla a full bacán. A full bacán. Bueno, hablemos de Messie Periné. Hablemos de los inicios, porque, obviamente, nos toca contarle a los oyentes de Radio Tiempo que, ¿cómo comenzó la banda? Porque no es nueva. Es una banda que ya tiene muchos años de estar haciendo lo que ustedes vienen bien haciendo y que, bueno, el reconocimiento les ha llegado y no en vano, ¿no? Sí, Periné, nosotros tres nos conocimos en el 2007. Nicolás y Santiago estudiaban juntos en una academia y yo llegué a Bogotá, porque yo no soy de Bogotá, yo soy de la ciudad de Cali. De Cali. Entonces llegué a Bogotá, estudiaba antropología y conocí a Nicolás y él tenía una banda de música y nos fuimos de paseo. Y allá nos encontramos y desde eso empezamos como a tocar, como a... pero era una cosa muy de la casa, un hobby. Cada quien estaba estudiando en la universidad y no había ningún afán. Y con el tiempo empezamos a tocar en matrimonios, en banquizos, en cumpleaños. Pero eran de los amigos, ¿verdad? Exacto. Se casó el amigo. De la familia, exacto. Mi hermano fue el primero que nos contrató. De hecho, el hermano Santiago ahora es nuestro manager. Sí, el hermano. Y bueno, y así de pronto empezamos, fue a participar como en pequeños nichos así de festivales locales. Fuimos ganando espacios y en el 2012 publicamos nuestro primer álbum que se llama Hecho a Manos, Swing a la Colombiana. Ahí la vaina se puso ya seria. Exacto, se puso seria porque nos presentamos en el Festival Estéreo Picnic para ese momento. Era como el escenario más grande al que habíamos tocado y dijimos, no, bueno, esto ya pensémoslo de verdad como en lo que va a ser nuestra vida. ¿Y la antropología dónde quedó? La antropología está ahí presente. Sí, felicita. Siempre en todo lo que hacemos, en lo que yo hago por lo menos. Sí, se nota. Y entonces, desde ahí empezó a sonar la muerte. Primero, solamente en Bogotá, pero se empezó a expandir y a partir de ahí, no sé, la gente se empezó como a conectar con la música que hacíamos y empezamos a viajar. Y bueno, ya vamos en el segundo disco que eso es, mejor dicho, un milagro. Eso es maravilloso. No, pero una, bueno, una caja que ha traído sorpresas, abrirlo ha traído muchas sorpresas y bueno, el Grammy fue de alguna forma la cereza del pastel. Sí, absolutamente. El cual. No esperábamos nunca nosotros en la vida ganar un Grammy como estábamos contando hoy en la mañana. El momento en que nosotros estábamos sentados allá en Las Vegas y dicen, y el ganador, el mejor, el mejor artista es, ahí tuvimos un flashback así desde la primera vez que estábamos tocando juntos en algún matrimonio hasta ese momento de estar ahí parado recibiendo un Grammy. Fue muy, muy bacano para nosotros y nos ha abierto muchas puertas y nos da fuerza para seguir haciendo música bacana y darle adelante. Vamos a escucharlos cantar, no sé, vinieron con guitarra, cuando vienen con guitarras, cuando vienen con guitarras vienen a cantar y cuando vienen a cantar van a complacer al público. Entonces nos gusta poder escucharlos a través de Radio Tiempo 96.1. Pues vamos a cantar nuestra canción y además queremos invitarlos a que a que vean el videoclip de nuestra canción que ya está en nuestro canal de YouTube. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos. Yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando aún no te quería y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón. Con flores, te llevaste mi tristeza con colores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Las ciegas nos entregamos aunque muchos se abusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón. Nuestra canción. No, 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 no fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún me querías. Cuando era todo pura fantasía, ¿quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Con flores, te llevaste mi tristeza con colores. Dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Y a ciegas nos entregamos aunque muchos se abusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón. Nuestra canción.